Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y este vídeo es el típico referente que quiero, espero que os sirva para todo el año. Tengo que renovar todavía, regionales, buscador y básicamente es un vídeo que voy a intentar explicaros en este caso dónde podéis encontrar a Ditto este 2020, pero además como es algo que puede y que va a cambiar a lo largo mínimamente del año, en descripción os iré actualizando con qué Pokémon se quitan y qué Pokémon se meten a la hora de localizar a este Pokémon. Ya sabéis que Ditto puede adoptar formas en teoría de todos los Pokémon, pero Pokémon GO para hacerlo un poquito más interesante lo han hecho solamente de unos pocos, es decir, no hay ningún truco asegurado para encontrar a Ditto. Si queremos buscar a Ditto tendremos que intentar ir a por los Pokémon en los que él se transforma. ¿Y cuáles son estos? Pues es lo que os voy a decir en este vídeo, pero antes tener dos factores en cuenta. A pesar de que yo aquí en descripción a lo largo del año iré poniendo qué Pokémon salen de esta lista, cuáles se meten, la actualización en sí, tenéis que tener en cuenta dos factores. El primero es qué Pokémon son los que salen de la lista, qué Pokémon dejan de ser Ditto. Aquellos Pokémon en los que activan su Shiny. Me explico. Hace un tiempo, Zizagún, Sentred, Glassly, entre otros muchos, eran Dittos. ¿Pero qué ocurre? Que cuando se activó su Shiny, estos Pokémon ya dejan de transformarse en Ditto. Esto lo hacen evidentemente por si te encuentras un Sentred variocolor o un Zizagún, etcétera, pues que no se conviertan en un Ditto. Porque no, ese falso mito de si encuentras un Pokémon de los que se puede transformar en Ditto Shiny, te aparece Ditto Shiny, nunca jamás en la vida ha ocurrido. Ni sabemos en teoría cómo activarán a Ditto Shiny, que aún no está. Pero a día de hoy aquellos Pokémon que tengan versión variocolor Shiny activada, en ningún punto pueden ser Ditto. Dicho esto, el otro factor es que Pokémon entran para ser Ditto. Suelen entrar a ser Ditto cuando hacen una oleada grande de nuevos Pokémon activados. Por ejemplo, ahora hace unos días se han metido una oleada de Pokémon de quinta generación y Benipay ha sido agregado para ser Ditto. Ahora os daré la lista completa. Así que mis recomendaciones es que veáis este vídeo cuando activen Shinies, o básicamente si veis que alguno de los que está en la lista lo activan Shiny, ese dejará de ser Ditto, y que sobre todo, miréis este vídeo, esta lista que dejo en descripción, cuando haya oleada de nuevos Pokémon. Aunque no siempre ha sido así, puede ser que metan algún Pokémon de últimas generaciones, etc. sin haber hecho oleada. Así que igualmente de vez en cuando echarle un vistazo. Dicho los dos factores que hacen que deje de ser Ditto o que sean Ditto, ¿qué Pokémon ahora mismo, a día de hoy, se pueden transformar en este Pokémon una vez capturados? Y repito, no hay ni truco ni cartón. No se puede saber si un Pokémon es Ditto hasta que lo tienes capturado y entonces hace su transformación. Si queréis buscarlo, hacerlo en los siguientes Pokémon ahora mismo. Wyvern, Paras, Venonat, Hojot, Lediva, Spinarak, Hopit, Remorite, Shidut, Wismur, Skitty, Goodpin, Namel, Bidoof, y el último en agregarse a esta lista, Benipi. Sus evoluciones, por cierto, no pueden transformarse en Ditto. Solamente ellos, sus primeras formas. Y en el momento que activen la versión Shiny de alguno de estos Pokémon, dejará de ser Ditto. Y muy probablemente, próximamente a eso, metan otro que no tenga su versión Shiny activada. Así que bueno, de momento estos son los que forman parte de esta búsqueda de Ditto. Así que buscadnos a ellos si buscáis a este escurridizo Pokémon. Espero que el vídeo os sirva de ayuda. Ya digo que lo iré actualizando en descripción y que tengo pendiente de renovar vídeos como el de regionales, el de buscador y alguno que otro. Así que estar muy pendientes y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranayas Gamer. Un saludo.